...caras de una misma moneda. Juan Salinas, mostranos esta aula, por favor. Es así, Amalia. Estamos en la Escuela María Auxiliadora de la ciudad de Capiatá y así se encuentran los mobiliarios y equipamientos que estaban dentro de esta aula que corresponde a los chicos del preescolar. A menos de 24 horas de iniciar las clases, fueron los padres los que vinieron prácticamente a arreglar lo que es el estado de esta aula. Ellos mencionaron que es una aula bastante pequeña para 25 chicos. Preguntaban, se preguntaban, ¿dónde van a entrar todos los chicos? Los mobiliarios, algunos de ellos no están en buenas condiciones. Ellos estaban limpiando, estaban pintando, estaban haciendo todo un trabajo enorme para poner en condiciones el aula del preescolar aquí en la Escuela María Auxiliadora. Varios padres estaban trabajando arduamente en horas de la mañana. Incluso se ve todavía que estos mobiliarios que estaban en peores condiciones ahora están un poquito mejor porque se tuvieron que limpiar, se lavaron todo completito. Entonces, para que mañana por lo menos los chicos tengan un lugar donde poder sentarse a compartir una merienda, un desayuno, a realizar algunas tareas juntos a sus compañeritos. Nosotros conversábamos con una de las madres que relataba todo lo que tuvieron que hacer ellos para poder poner en condiciones esta aula. Es que tenemos 25 niños para el preescolar. Y al momento de la inscripción, se nos mostró el aula que está allá enfrente. Ellos tienen un espacio recreativo. Y en el momento, faltando dos días antes para comenzar las clases, nos percatamos de que nos dan esta aula. Y mira, que nadie nos se movió. Probablemente si nosotros no veníamos acá, íbamos a venir a encontrarnos que está así. Mira, este desorden, el desastre, no estaba en condiciones para iniciar. El baño está compartido con un baño de docentes. ¿El baño de los chicos? Sí. ¿Qué falta de no? También la dimensión, puedes ingresar inclusive a mirar. Que es un espacio así. Yo no sé cómo los chicos van a desarrollar sus actividades ahí. ¿Y lo dijeron ustedes de la escuela? ¿Y lo de la escuela? No nos dieron ninguna respuesta. Nos dijeron que tenemos que aceptar esto. Y eso no puede ser así. El baño ni siquiera está en condiciones para iniciar ahora mismo. No tiene la tapa del baño. No hay espacio para que los niños se recreen. Está al lado de un aula donde pueden mirar que hay escaleras. Son niños pequeños que pueden salir y pueden subir ahí y caerse. Y miren el estado. No es que estamos mintiendo. Nosotras acá como mamá pusimos pecho y vinimos a limpiar. Vinimos a limpiar, vinimos a pintar. Pueden mirar que nos estamos mintiendo en estas condiciones pésimas que están. Y yo creo que nosotros como padres no merecemos esto. Juan, si mañana los chicos tienen ganas de ir al baño, no está listo eso para recibirlos. Es así, Amalia. Nosotros vemos que este baño, que aparentemente debería ser el que utilizan los chicos. Vamos a ver si es que se encuentra abierto. Dice exclusivo docentes varones. Dice este cartel colocado aquí por la puerta. De acuerdo a lo que mencionó esta madre. Este es el baño que tienen que compartir los chicos con los docentes. Este baño ahora está cerrado, está llaveado. Así que no podremos ver si hay que estar limpio por lo menos. Pero creo yo que es algo que nos corresponde que los niños estén compartiendo un sanitario con gente mayor, Amalia. Entonces vamos a ver cómo se soluciona esta situación para el día de mañana. En lo absoluto no es lo ideal. Un día nomás quiero que se vaya a estar ahí por lo menos ocho horas. El ministro Luis Ramírez, la supervisora de la zona y algunos directores para ver cómo la pasan en ese sanitario y estando sentados en una de esas sillas para que de alguna u otra manera les entre el bichito del cambio. Gracias.